Música Mañana hay paro docente, así que también les digo a los papás, mamás que están presentes. Los docentes nos damos adheridas al paro, no solamente, como siempre les digo, por nuestro sueldo, no por nuestro edificio propio, de esto reclamamos, nuestro edificio propio. Las condiciones dignas de trabajo, tanto condiciones para sus alumnos, para que tengan algo digno, donde están y nosotros donde trabajamos. Así que mañana nos hacen al comedor a las doce de la mañana. Láiganos a sus hijos porque el comedor funciona, así que nos veremos el miércoles. Hasta el miércoles chicos. Música 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 Música